Es la noche de las cosas que la vida contigo te viven de nuevo Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Ahora no, 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 no quiero nada, este vas a botarte para unir de nuevo Aunque sea escondida, pero no me digas que me quitas tu amor Porque me quita, pa, 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 cambio de qué De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada Yo sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti Que no puedo olvidarlo más, cuando lo quiero Que alguna vez, en otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perdé tu amor incomparable Yo quiero esa vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Completamente tuya Yo sigo ciego de ti Completamente tuya Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Y uy Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Somos amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Con clase De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo Y yo Me imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Siempre sigo honesta Y en verdad No me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos y perfumes de otro amor Siempre sigo abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si no Tan tranquila Me dices que vas Que te vas Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa No es mi problema Mi problema será sombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será resignarme Y no sube Ay, 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 uy Siempre preocupada Por tus trunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo Para calmar tus deseos de amor Deiti, tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada tan tranquilo Me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será sofrarte Mi problema será resignarle A vivir el resto de mi vida sin ti Para ti quieres que vuelva Ahora que no siento amor Comprendiste que te amaba Y contando herías a mi corazón No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Con tus manos libre abierto Nunca se pide amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada Ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Este vas a votarte para unir de nuevo Lo que antes se di ¿Quién estás feliz? No hacen falta las promesas Pues no, 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 no importa Pues no pienso regresar Con tus manos libre abierto Nunca es suficiente amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobre las palabras ya no quiero nada Ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo Lo que haces de mí Ahora no, 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 no quiero nada No sé qué decidiste pero yo firme soy Irá a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que si eras no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz Y sin limpiar a ti Sostengo firmemente Y me quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que divina Yo se bien perdería la razón No me digas que no te pongo condición Yo te amo Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz No me digas que no me digas que no me digas Yo se bien Yo se bien perdería la razón Yo te amo Y que no me digas que no me digas que no me digas Yo te amo Unas horas y más El pasatiempo es aquel que tanto te divierte Pero Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres un poco más No hay que seguir a cambio Si no quieres A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en tu cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor me gana A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir En ti con esta madrugada Sé que no Sé que no Sé que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo entendí Sé que soy Unas horas y más Y pasatiempo Aquel que tanto te divierte Pero hoy Pero hoy Te lo voy a decir Que me arme de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendré que seguir a cambio Si no quieres Tendré A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De poder saber Que tú estás en mi cama Contra no en mi cuerpo ¿Tendré que no? ¿Tendré que no? No me es algo ¿Tendré que no? ¡Haya y uy! Disculpa que te sentí aquí Para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero El staff de DJs Con clase Mi adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que mi herida le he arrasado El quererlo fue mi error Le entregue mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo de amor Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida De tu serco De tu serco Todavía No lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada Enamorada y herida Enamorada y herida Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo De que todo lo perdí Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidarlo Y es que no puedo olvidarlo Enamorada y herida Mi pensamiento Me dice que es para olvidar Para olvidar Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Fui muy mala Fui muy mala Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Sufro y me muero soltero una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento me dice que estás luchando mal Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo más Si alguna vez quieres volver Sabes muy bien que yo te esperaré Aquí estaré porque yo quiero ser tuya Todo mi ser y mi cariño te daré Si alguna vez en otro tiempo me equivoqué Estoy consciente de que perder tu amor incomparable Si alguna vez por tu dueño fue sin saber Tu complemento a cualquier hombre Dime tan solo que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver ¿Qué quieres volver? 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 ¿Qué quieres volver Tienes que tus ganas Tengo de volverte a ver Siento que muero y tú Tan distante de él Como te extraño Reconozco amor que te ofendé Me da pena recordar mi error Pues hice tanto mal Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Me perdones porque no te fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Fuya solo de ti Yo sigo siendo de ti Tienes que tus ganas Tienes que tus ganas Y me doy cuenta que En verdad yo te amo En verdad yo te amo Completamente tuya Completamente tuya Solo de ti Solo de ti Completamente tuya En verdad yo te amo 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 Y me doy cuenta tuya Número de ti En verdad yo te amo Cuando lo quiero Quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Completamente tuya Yo sigo ciego de ti Completamente tuya ¡Suscríbete al canal!